Ahora, en el entorno que me encuentro ahora viviendo, ¿no es cierto?, retirado de las ciudades, es una cosa que siempre había anhelado, vivir más tranquilo, hacer... es tu propia libertad. Si bien es cierto esa libertad, siempre el hecho de decir las cosas que tú piensas, o de actuar como tú piensas y vivir como tú piensas, esa libertad tiene un costo, que a veces es un costo muy alto porque te marginan de muchas cosas. ¡Gracias! 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 No sabía que estaba carabineo esperándome porque el colectivo me dijo que para carabineros me estaba permitiendo que hagan parar en cualquier lado una camionera verde con el capó oxidado. Entonces llegue a la casa y elucubrando qué es lo que ha sido rápidamente para solucionar el problema y se me ocurrió pintarla para que no me acacharan. entonces pesqué la primera pintura que tenía, era una pintura al agua incluso, color morado entonces la pinté a brocha, con rodillo así, la pinté en un rato, en media hora secó y para poder ir a buscar a mi hija, y fui a buscar a mi hija y pasé al lado de Caravirino y no me reconocieron y lo malo sí que fue que al rato se puso a llover y el agua empezó a correr por todos lados la pintura pero quedó así, terminó así y alcancé por lo menos a ir a buscar a mi hija y uno de los últimos trabajos grandes que he hecho fue justamente el trabajo en el mirador del Cerro La Cruz por encargo de la municipalidad, en la cual para variar perdí plátano porque me pusieron fechas muy estrechas en un plazo, o sea para nunca más realmente hacer una cosa así porque no te pueden dar, para ese trabajo que demoré 7 meses me dieron 45 días de plazo bueno, eso ya ha pasado ahora lo importante es que está implícito ahí el mensaje que en los contos fue el hecho de hacer, cosa que no se ha difundido tampoco, ni siquiera y eso lo recalco, ni siquiera hay una placa en que diga qué es lo que hay ahí pues se ve un montón de piedras de color y para la persona que, al turista que es el que más se toma foto en ese lugar, no hay ninguna explicación y yo lo hice en muchas oportunidades porque no puedo estar todo el día ahí viviendo del aire y explicando las cosas lo que hay ahí implícito es la ceremonia del Jaim la ceremonia del Jaim es la ceremonia de iniciación de los jóvenes Selkman cosa que, una de las cosas que me he dedicado también es a estudiar nuestra etnia y a la cual respeto mucho y la cultura de los Selkman era maravillosa ahora, como te decía, yo estoy trabajando en parte en fierro, parte en madera restaurando muebles, cualquier antigüedad y vendiendo de eso vivo y ahora voy a dedicarme al mar retribuciones económicas me han tenido certificados y felicitaciones muchas de todas partes obtuve una medalla a través del Ministerio de Educación y el año 91 la UNESCO me otorga la medalla a Pablo Picasso que es la primera vez que se entregaba en Chile y me la entregaron justamente por el trabajo de investigación y haber plasmado toda la mitología de Chiloé y todos los trabajos que había hecho yo creo que lo único que queda es, bueno, como enseñanza, bueno, voy a seguir luchando de hecho, voy a seguir haciendo las cosas que a mí me gustan y un mensaje para todas las cosas, para toda la gente yo creo que hay que ser auténtico y, bueno, si uno quiere ser uno hay que luchar a un costo a veces bastante grande pero yo creo que todos esos sacrificios a la larga tienen una recompensa por lo menos para uno mismo en forma espiritual pero en el fondo yo creo que todos anhelan algo así que no es fácil dar el paso que eso es lo que le cuesta a la mayoría de la gente y caen en la vorágine del sistema en que todo se mueve con plata, desgraciadamente, es así pero, bueno, todavía hay que, yo creo que todos tenemos que rescatar eso que tenemos adentro y tratar de ser nosotros mismos que es lo valorable de todo eso que es lo valorable de todo eso que es lo valorable de todo eso y que es lo valorable de todo eso que es lo valorable de todo eso y tratarte bien y